¿Qué es el que te puede hacer? Desde Guadalupe a alguien que le tiene pavor a los cholos Y si ya lo voltean a ver y ya está metiéndose en las casas El es Mario ¡Oye! ¡Oye! ¡La verga ya, dale! ¡Mario C! ¡Lobre! ¡Mario! ¡Lobre! Esta es... ¿Qué? ¿Cómo se llama ese? Lomachín Lomachín Dale ¡Bueno! Esto es Lomachín ¡Lomachín! ¡Lomachín! ¡Lo hago o dooy no lasjas ¡Lomachín! ¡ Escuchaste quién Européen ¡Mario Pesole verteテ give those ¡Lomachín! ¡Lomachín! ¡Lez dentingerá el... ¡Mario Pesole verte! ¡Lomachín finja el... ¡C немножко Deaf! ¡ JAVIRA! ¡Lomachín! Minos ¡Lomachín! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!